Otra vez el mismo sueño Me despierto y no te veo Te persigo todo el tiempo Pero vuelves a escapar La costumbre del recuerdo Los momentos que no volverán Te persigo todo el tiempo Pero vuelves a escapar La costumbre del recuerdo La costumbre del recuerdo La costumbre del recuerdo La costumbre del recuerdo